¿Qué es la historia de la literatura chilena? ¿Qué es la historia de la literatura chilena? Paulina Bermúdez, Pauli, ¿estás por ahí? Bienvenida, enciende tu camarita Estoy por acá ¿Cómo estás? Me veo, ¿sí? Sí Ahí está, hola, hola Hola, vamos a invitar también a Mari Burrows y a Maritza Farías que son nuestras compañeras hoy día que tenemos la misión de visibilizar a nuestra querida Gabriela Reb que es una de nuestras más invisibles, decíamos, en los lives ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias por la invitación y ustedes Hola Mari, hola Maritza Hola, hola Muchas gracias Hola, buenas tardes a todas, a todos Buenas tardes Sí, muchas gracias por estar acá con nosotros Vamos a presentar a nuestras invitadas para que las personas la conozcan Ahí, ojo con las que tienen el WhatsApp abierto porque escuché una notificación para que revisen Sí, gajes de la tecnología pues está todo conectado Bienvenidos, bienvenidos a todos Bueno, estamos acá con Yo voy a presentar a Maritza Farías Serpa Ella es actriz, ¿cierto? Activista, es docente Universitaria, creadora e investigadora teatral feminista La conocemos porque está haciendo un trabajo hermoso con NICE Núcleo de Investigación y Creación Escénica Y claro, en general todos sus trabajos han estado conjugando la práctica escénica con la investigación teórica Tiene un libro hermoso que invitamos a la gente a adquirir que se llama Evidencias que lo que hace es rescatar precisamente a muchas dramaturgas invisibilizadas precisamente porque en el teatro en las escuelas de teatro se enseña a muchos dramaturgos hombres pero se escasean de referentes femeninos y ellas llenaron ese vacío y lograron hacer una investigación acabada Así que Maritza, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Muchas gracias y me siento muy honrada de poder hablar sobre Gabriela Roepke Me alegro Oye, a mí me toca presentar a Mari Burrows que está por ahí al costadito ustedes la pueden ver Mari es actriz de la Universidad del Desarrollo diplomada en dramaterapia de la Universidad de Chile y hace más de 10 años es parte de la compañía Pespájaro dedicada a crear obras de contenido pedagógico y familiar Yo creo que algunos pueden reconocerla por algunos trabajos en cine y televisión ha trabajado en la vida simplemente en la red y en Amanda en Mega pero asimismo tiene una vocación por la pedagogía, por la educación así que eso la ha llevado a realizar talleres enfocados al área de educación Así que por ahí, bienvenida Mari Muchas gracias y muy agradecida de poder participar y ser parte de este proyecto y honrada también como Maritza de poder darle voz a Gabriela desde un horizonte lo más humilde pero con mucho amor también Buenísimo, bueno vamos a partir full preguntando ahí a Maritza porque tenemos hoy día una mujer de la cual escasean los referentes ¿cierto Pauli? Escasea la información digamos Y estamos bien contentas en verdad de poder dar a conocer el trabajo de Gabriela porque como lo dijimos en los lives pasados consideramos que es una de las más invisibilizadas de todo el ciclo del año pasado y de este año y justamente hace unos días celebramos el Día Internacional del Teatro y en este caso vamos a visibilizar a Gabriela Repke que ella fue una dramaturga entre muchas de las otras cosas que ella hizo entonces Maritza te tenemos acá y queremos que nos cuentes quién fue, qué estudió y a qué género se dedicó Gabriela Bueno, ojalá que pueda decir todo lo que pienso y todo lo que he estudiado sobre ella para que no se me escape nada si no tengo mis apuntes también para ir mirándolos de vez en cuando Bueno, Gabriela Repke Bahamonde ella nació el 26 de septiembre de 1920 y falleció en el año 2013 a la edad de 93 años es una mujer primero como lo conversamos ayer también primero que yo considero que es una mujer de mundo la llamo así porque es una mujer que dedicó su vida a su vida profesional se entregó completamente a la vida profesional y ella misma lo decía como el hecho de haberse formado en Europa ella a los seis años sus padres la enviaron a Europa a estudiar entonces ella hizo toda su formación en Francia y Suiza y después de eso volvió a Chile y estudió en el colegio universitario inglés después de eso ella cuando desde pequeña incursionó en el piano estudió piano ella pertenecía a una familia muy culta muy culta muy ligada también a las artes muy interesada a su familia por las artes entonces obviamente que también iban avivando esa llama en ella y haciendo que su creatividad despertara ella desde muy pequeña en algunas entrevistas contaba de que ella ponía a su familia en el living mientras ella se paseaba los 4 o 5 años contando historias inventando cuentos para que la familia escuchara entonces ella estudió piano tocaba piano también desde pequeñita y después en algunos años estuvo haciendo clases en un colegio de niñas antes de que venga toda la parte del teatro y la entrada al teatro de ensayo previo a eso en los años 30 hasta el 43 que es cuando ingresa al Teatro de la Católica a su vida en el fondo ella hizo clases en un colegio de niñas y en ese colegio es donde empieza a escribir sus primeras obras porque ella hacía clases de actuación de arte dramático en ese colegio y muchas veces las niñas a las que ella educaba no encontraban obras que les interesara para hacer como ejercicios en clase entonces ella decía no se preocupen niñas yo les voy a traer una escena yo les voy a traer una pequeña obra hecha y ella misma lo dice en algunos escritos por ahí que están sobre ella que ella perdió esos primeros trabajos porque obviamente era como para salir del paso esas son palabras de ella que la decía para salir del paso y para estar bien con las niñas y todo y en el año 43 ella es convidada a actuar en la obra El Peregrino dirigida por Pedro Morteirus y también estaba Fernando de Besa ellos eran amigos entonces ella es invitada a actuar en esta obra en el año 43 donde ella tiene el rol de la penitencia así se llamaba su personaje luego de que hacen este estreno del peregrino en el año 43 ellos tres se van de vacaciones junto al campo como amigos obviamente se van los tres y en esas conversaciones de amigos surge la necesidad de crear el teatro de ensayo de la Universidad Católica pensemos de que también hace dos años se había formado en 1941 el Teatro Experimental de la Chile entonces ellos ya tenían ese referente de que se había creado esta compañía este grupo y ellos dicen podríamos hacer esto entonces lo proponen y se genera parte de la creación del Teatro Ensayo de la Católica con ellos tres a la cabeza luego de eso cinco años después en el año 1948 se crea la Escuela de Teatro de la UC porque previo a eso en el Teatro de Ensayo eran personas que no pertenecían eran estudiantes de la Católica porque como no había escuela de teatro eran de otras carreras y se formaba el grupo y la misma Gabriela también en palabras de ella dice de que ella claro ella se molestaba mucho y se enojaba porque las personas que iban no tenían un compromiso real con el teatro porque eran no eran actores ni actrices y no sentían tan profundamente como ellos tres estaban sintiendo el teatro entonces empiezan a hablar de profesionalizar el oficio también porque a la gente que estaba en la Católica no les daban ni créditos por asignatura si asistían a la compañía de teatro nada entonces ella decía si alguien quiere venir al ensayo viene y si no viene no viene entonces no había no se tomaban en serio realmente lo que se estaba haciendo en esta primera compañía y ahí surge la escuela de teatro de la Católica y donde ella empieza a enseñar actuación ella era profesora de actuación y desde el 43 al 50 en el año 50 ella se da cuenta o tiene la necesidad de seguir formándose porque también esta parte de la historia del teatro chileno a mí me gusta mucho porque uno siempre tiene que recordar que quienes fundaron el teatro experimental y el teatro ensayo de la Católica no eran actrices y actores eran artistas aficionados eran actrices y actores aficionados que por amor al teatro crearon todo esto y ellos quisieron también empezaron a hacer clases y no sabían de qué hacían clases entonces no sabían el ramo que estaban impartiendo y en el año 50 Gabriela decide ir a Europa a formarse a tener más herramientas porque ella dice tengo que tener muchas más herramientas para enfrentar el trabajo de clases con las estudiantes con los estudiantes se va a Francia en el año 50 vuelve a Chile sigue trabajando en la Católica en el año 53 vuelve a irse a Francia y ahí estudia en la Sorbonne Historia del Teatro y vuelve a Chile ya en el año 53 entonces ella impartía clases de actuación y de dramaturgia también entre otras porque también estaba ligada a la historia del teatro chileno después en el año 53 ella hace su primera obra ella escribe su primera obra que es Las Santas Mujeres Las Santas Mujeres se da porque es una anécdota también del Teatro Ensayo de la Católica que en esa época estaban haciendo una obra de teatro con un elenco de 12 hombres que eran mineros era una obra de puros mineros entonces Fernando de Besa le dice a Gabriela oye Gabriela tenemos que buscar una obra en donde no interrumpa nada de lo que estamos ensayando ahora pero ojalá sea un elenco de puras mujeres porque no hay hombres disponibles para actuar entonces dice Chuta ¿qué obra vamos a hacer? y ella dice bueno ¿por qué mejor no escribo yo una obra directamente para las mujeres del elenco? y ella escribe esta obra que es Las Santas Mujeres porque era una obra también que tenía que tener una temática religiosa que era algo que lo hacía tradicionalmente la Universidad Católica y después al año siguiente escribe La Invitación que es una obra premiada que ella ganó el Premio Municipal de Teatro por esa obra y bueno después ella tuvo una carrera como actriz durante ocho años ella fue llamada como la primera figura del elenco durante el tiempo en el que estuvo actuando en el Teatro de Ensayo de la Católica y ella yo encontré buscando muchas cosas en el año 50 hay una hay una película chilena que se llama Río Abajo y que está en la enciclopedia de cine chileno que está online y sale en el elenco Gabriela Repke en el año 1950 yo no la he visto todavía así que invito a que la veamos todas porque está ahí o sea la vamos a ver en el registro como aparece después de esto bueno Gabriela Repke con estos años que en donde fue actriz del Teatro de Ensayo y ya su última obra también la hace en ese en ese tiempo más o menos y ahí se dedica a hacer clases solamente en la católica hasta el año 66 que es cuando ella se va a Kansas a la Universidad de Kansas como profesora invitada al Departamento de Artes Escénicas paralelamente ella gana una beca que le permite también ir a estudiar y seguir perfeccionándose y después gana una beca que le permite establecerse en Nueva York como su lugar de residencia cuando ella está en la Universidad de Kansas es llamada por un amigo argentino director que estaba dirigiendo ópera en la Juilliard School que es una de las de las escuelas más famosas de música en Estados Unidos y en el mundo y ella es invitada a que hiciera clases de drama y de ópera de historia de la ópera de historia del drama y ella empieza desde la Universidad de Kansas después se va a la Juilliard estuvo varios años en la Juilliard trabajando y después continúa su carrera en la Universidad de Filadelfia en la Universidad de Filadelfia está muchísimos años trabajando ahí siempre ella manteniendo su domicilio en Nueva York porque le gustaba mucho la ciudad porque ella decía de que desde Nueva York estaba cerca de todo el mundo estaba a seis horas de todo el mundo entonces ella le gustaba mucho porque además de que decía de que estaban todos los museos estaba toda la vida teatral pasando por Estados Unidos pasando por Nueva York y bueno y ella se mantiene en Estados Unidos su obra La Mariposa Blanca y los Peligros de la Buena Literatura son traducidas al inglés y la obra Una Mariposa Blanca se convierte en ópera y es dada en el Lincoln Center de Nueva York cosa inédita para cualquier dramaturga cualquier dramaturgo y ella se mantuvo en Estados Unidos durante mucho tiempo siempre venía a Chile todos los veranos venía a pasar las fiestas de Navidad Año Nuevo con su familia eran tres hermanas ella era la mayor después venía Luz y Victoria entonces ella llegaba a la casa de su hermana Luz y en esas visitas que hacía de fiestas familiares de fin de año llegaban todas sus amistades a verla a la casa entonces y estamos hablando de todo el circuito teatral de aquella época entonces ella era muy amiga de sus amigos y eso se mantuvo siempre como una tradición cada vez que ellos venían ella venía a Chile la casa se llenaba de personas hablando de teatro escuchando música hablando de las últimas obras que se estaban dando en Europa en Estados Unidos lo que estaba ocurriendo en Chile entonces ella venía y se ponía el día y después ella se mantuvo haciendo clases ¿saben hasta cuándo? hasta los 85 años hasta el año 2005 hizo clases en Estados Unidos cuando lamentablemente le da un accidente cerebrovascular en ese año en el 2005 y su familia la va a buscar a Estados Unidos y se la traen a Chile para que ella estuviese aquí bien cuidada y no sola en Estados Unidos y ahí se mantiene ella después le da nuevamente otro accidente cerebrovascular y ya en el año 2013 fallece durante todos esos años que estuvo viviendo en Chile ella se mantuvo lúcida siempre siempre hablando de teatro siempre hablando de ópera recibiendo a sus a sus amigas a sus amigos era una mujer muy culta era una intelectual era una intelectual de la época y una mujer muy adelantada también muy adelantada pensemos de que era una mujer que se fue sola en aquella época en los años 50-60 a vivir su vida entonces en grandes rasgos como que traté de de dar una un pensemos que ella vivía hasta los 93 años entonces no se puede contar su vida obvio claro pero más o menos más o menos como para pero igual muy interesante como pensar en esta época pensar en los años entre los 40 y los 60 que igual sigue siendo una época contextualicemos a la gente que la mujer todavía no es como hoy en día que tenemos varias mujeres ciertas universitarias profesoras de universidad entonces efectivamente ella se ganó dos becas en Estados Unidos hizo clase en Estados Unidos entonces es una de las primeras académicas yo creo en el área teatral que logra esa esa trayectoria así que no no es menor su su trabajo muchas gracias por contextualizar qué buena la qué buena la línea de tiempo que nos hiciste Maritza todo excelente súper completa muchas gracias oye también yo pensaba en esto que todos estos datos que nos fuiste entregando que en general nadie tiene idea de eso o sea de las becas la transformación de su obra en una ópera entonces bueno qué importante hacerla visible oye Maritza yo te quería preguntar como como en sus obras como cuál es el rol de la mujer también ahora que estamos hablando y visibilizando también como dramaturga y mujeres como cuál es el rol de la mujer dentro de las obras de Gabriela y referente a lo que mencionaste recién como que ella también era una adelantada y una pionera como en qué sientes tú que se refleja eso y si la podemos mencionar como una feminista como de su época finalmente o no que como qué crees tú ya yo creo que si era una feminista porque era una mujer que vivió su vida y ella como lo dije adelante se fue hizo su vida afuera y se dedicó a su vida profesional en una entrevista le preguntan si cómo cómo se siente con esto y ella dice a veces me siento sola pero yo decidí este camino y yo decidí por mi vida profesional uno en la vida no lo puede tener todo dice ella pero si ella decidió por ese camino entonces yo creo que una mujer que vivió en esa época y decide vivir su vida como hacer todas las cosas que ella quiere hacer es yo diría que es una una mujer feminista porque está viviendo su propia vida no sé si ella se habrá considerado porque ella decía que igual yo creo porque porque yo creo que ella cuando le preguntan por qué ella escribe teatro ella dice que es porque a través del teatro puede decir cosas que a veces no diría personalmente y que eso que piensa ella lo pasa a los personajes entonces hay una proyección de lo que ella está sintiendo u opinando sobre algún matemático entonces ahí yo creo y decía puede ser porque en los personajes en los personajes de mujeres que ella presenta en sus obras son personajes que son súper complejos psicológicamente y también son mujeres que ella demuestra una opresión desde o desde la familia o como como de la institución familia entonces todas las mujeres se están enfrentando siempre a algo que las oprime entonces esos personajes ella cree sus roles sus roles de mujeres son así entonces por ejemplo en la telaraña Olivia el personaje de Olivia es una mujer que está viviendo una opresión en su mismo matrimonio y yo encuentro que hay un texto notable en la telaraña que es cuando el marido le dice entre menos piensen las mujeres mucho mejor entonces yo digo si ese texto está escrito por una autora y que ella misma está diciendo que a través del teatro se atreve a decir cosas que no las diría yo digo sí obviamente que ahí estamos hablando de un pensamiento sumamente feminista y también del cómo del cómo el personaje de Olivia ese rol protagónico de esa obra como también soluciona cómo va solucionando la la problemática yo encuentro que es una es una Nora como de casa de muñecas porque ella al final de la obra abre la puerta y se va entonces yo siempre he pensado y he hecho la analogía de que es como una Nora porque así como Nora abre la puerta y golpea la puerta y se va que es como el ícono como una acción icónica aquí ella le dice no, aquí no ha cambiado nada y voy a continuar y no se sabe después qué es lo que pasa entonces los personajes que ella presenta claramente tienen una complejidad las mujeres que presenta y también ella tiene como tiene un interés por la problemática de la identidad femenina me recordó mucho de ese texto que nombras de la telaraña de que el marido le dice que las mujeres ojalá piensen lo menos posible como que siento que además es un tópico que se ve en hartas escrituras estoy pensando en el ciclo que hicimos anteriormente Sor Juana Inés de la Cruz en los empeños de una casa en la obra de teatro también está doña Leonor que es como muy pensadora y que también es como juzgada por ser muy inteligente al igual que lo fue Sor Juana en su época y yo creo que es súper curioso cuando las mujeres en sus textos cuelan ese tipo de mensaje precisamente porque Gabriela es una gran pensadora o sea como si vemos que se ganó la beca full ride Guggenheim y que hizo clase en la universidad de Kansas que más pensadora que ella entonces efectivamente ese texto que mientras menos piensen es mejor es porque ella tuvo que lidiar con ese exceso de pensamiento que desarrolló para su época digamos que no era tan bien visto porque en esta época se espera de la mujer como un rol de dueña de casa esposa madre ahí desconocemos vamos a averiguar más ratito si ella se desarrolló como más a nivel de esposa o de maternidad en esos roles yo antes tengo una pregunta que me parece importante que es si tienes alguna teoría de por qué crees que Gabriela Roque no fue suficientemente visibilizada si crees no sé como que hemos visto varias teorías acerca de cómo a veces infantilizan a la mujer o tratan no sé por el caso de Ciudad Aguirre como que hace comedias livianas y como que todo el mundo se queda con eso y no con el teatro político entonces hay como herramientas medias patriarcales del canon literario estético teatral que hace que se sepulten a estas figuras y las invisibilicen yo no sé si tú tienes alguna teoría acerca de qué pasó que Gabriela Roque fue más profeta en Estados Unidos que en Chile qué pasó ahí yo creo que tal como lo hemos estado hablando era una mujer demasiado adelantada para su época entonces ella misma debe haberse abierto camino con sus amistades con la gente que conoció en Francia como ella siempre estaba allá su educación desde pequeña mucho más ligada al arte y a la cultura entonces creo que creo que ella misma también debe haber buscado ese camino como que yo lo he pensado así que porque claro ella podría haberse quedado en Chile pensemos pero qué hubiese hecho en Chile hubiese seguido escribiendo obras de teatro hubiese seguido siendo profesora eso hubiese sido su vida pero ella era una mujer muy inquieta intelectualmente entonces ella siempre estaba viajando viendo lo que estaba pasando en Europa sobre todo y en Estados Unidos entonces sus influencias son muy europeas y estadounidenses y también fue valorizada por la Universidad de Kansas que fue la primera el primer departamento de artes escénicas que la convoca como profesora visitante a la universidad entonces también la requirieron de su presencia y de sus conocimientos en Estados Unidos porque claro ella se estaba volviendo una experta en historia de la ópera en historia del teatro aparte también hacía clases en la ópera de cómo de cómo las cantantes y los cantantes tenían que tomar sus roles desde la psicología desde la actuación no era no era solamente de historia sino que también estaba dando algo práctico y yo creo que ella misma por eso se quedó en Nueva York decía de que ella amaba esa ciudad porque estaba lleno de como lo dije de antes estaba lleno de museos podía estar a seis horas de Europa ella misma se definía también como que sus actividades siempre estaban ligadas eran actividades intelectuales y artísticas estaba rodeada entonces yo creo de que era una mujer muy adelantada para su época y y creo de que por eso mismo ella fue abriéndose camino y fue encontrando también respuesta en otros en otros países en otros lugares donde valoraba mucho su trabajo yo pienso imagínense su obra La Mariposa Blanca se hace ópera se da en el Lincoln Center aquí le hubiese pasado eso yo creo que no yo creo que no le hubiese pasado entonces creo de que obviamente ella vio que las posibilidades se abrían afuera o sea y ella conociendo el mundo también dijo este es el lugar por eso le gustaba Estados Unidos y Nueva York sobre todo porque ahí estaba todo lo teatral pasando me acordé también que en sus últimos años ya iba a empezar a hacer clases también en el actor estudio ella fue convocada para trabajar ahí esto lo he conversado también como hemos ido armando la historia de ella con Luz María Pérez Repque que es la sobrina de Gabriela Repque hija de Luz y y con ella también fuimos armando la historia para poder tener un un panorama completo y ella siempre que habla de su tía dice que su tía era espectacular que era una mujer que que era fascinante y que estaba rodeada siempre de gente y y era como todo es como todo muy muy bello muy bello muy pensando en esa época también como no sé de tertulias artísticas conversaciones todo el mundo eh junto todo el mundo artístico cultural cerca de ella entonces eso eso es lo que yo creo esa es como mi teoría como como que una mujer que se escapó del molde y no había espacio para ella acá nomás claro es de haber dicho ya chao nomás me voy claro oye antes de seguir voy a invitar a la María que termine de personificarse y ella estaba ahí a medio camino y va a ir a prepararse para su lectura dramatizada mientras seguimos ahí sacándole el juguito a Maritza y hablar un poco acerca de de esta lectura dramatizada y y de todo esto te iba a decir al inicio comentaste de las santas mujeres de estas primeras obras de teatro existe registro Maritza de esas obras o solo porque yo he visto muy pocas la verdad como de acceso en la biblioteca porque si ustedes van a la librería actualmente no no podemos encontrar a la Gabriela no sé cómo es el acceso al material Maritza no no existe las santas mujeres no está por ninguna parte de sus obras son pocas las que uno tiene acceso está la mariposa blanca está la telaraña están los juegos silenciosos martes 13 de las que me voy acordando ella escribió más de 15 obras de teatro escribió muchas obras en esa época y también después en los años 90 también estaba escribiendo pero no no están no están sus obras la última que escribió que aquí lo tengo anotado es la obra El Sofá del año 1992 y pero esa no tampoco la nosotros no la pudimos encontrar nosotros leímos con Nice leímos los juegos silenciosos la mariposa blanca la telaraña el martes 13 esas fueron las que leímos nosotras las que logramos encontrar y que estaban en la biblioteca de la católica porque se donaron parte de su archivo se donó y estaban ahí y están mecanografiadas esas obras claro ahora solo tenemos la publicación en el Evidencias en donde podemos encontrar la telaraña que ahí está mucho más más cercana también ¿se piensa hacer alguna publicación de las otras? o sea como de republicar para poder encontrarlas o la luz María tenía muchas ganas de hacer ese proyecto ella quiere porque estaba reuniendo como entre buscando entre las cosas de su tía Gabriela y ella quiere hacer un proyecto de recuperación de las obras y armar una antología con las obras que estén de ella ella me había contado de que tenía muchas ganas de poder hacer eso buenísimo hay que hacerlo porque la András Estanovich que visibilizamos a la Isidora ayer la vez pasada mostró lo que se lo que se hizo con la USATS y que se publicó el teatro completo de la Isidora con los afiches con un montón de cosas y falta ese trabajo ahí yo creo que nuevamente la invitación que hacíamos en los lives a que más personas también quieran especializarse que hay pocos especialistas del patrimonio cultural intelectual femenino de Chile de Latinoamérica en general así que la invitación está hecha por ahí nos escribían de YouTube yo pido disculpas si de repente miro para abajo pero trato de responderle a la gente de YouTube de Facebook y de Instagram Jimena Jimena Educadora que está en Instagram nos está agradeciendo esta instancia también Luz María que dice que de hecho está armando como una publicación comentaba ahí entonces que estamos felices de vernos María Sara Gandulfo que si no me equivoco María Sara es de Argentina que también nos está viendo así que agradecemos ahí a todos los que están conectándose y recordarles que compartan esta instancia para que no quede tan chiquitita cierto solo con nosotros sino que llegue a más personas qué bonito que se expanda para fuera de nuestro territorio oye yo tengo una pregunta ahora para la Diana con respecto a el texto que nos va a leer Mari cuál fue o sea yo entiendo que ahí viene una curatoría pero también estuvo ayudando Maritza porque no solamente es un fragmento sino que es una adaptación así que cuéntanos Diana comentarle a la gente que esto que van a ver es una adaptación nuestra porque claro precisamente nos encontramos a diferencia de las otras de las otras escritoras acá nosotras mismas nos encontramos con la dificultad de que no hay acceso muy fácil a la obra de Gabriela entonces no era tan fácil hacer una curatoría porque no era como las otras que pudimos leer todo y decidir qué hacer acá no pudimos leer todo pudimos leer lo que encontramos y lo que teníamos disponible lo que estaba y en ese sentido la selección que hace Nice de la telaraña es como yo creo que de visión más feminista o de un corte curatorial mucho más feminista precisamente porque pone a una mujer en la palestra de la infidelidad en una época donde la infidelidad o sea convengamos que la infidelidad da lo mismo si hombre o mujer no tiene sus tintes morales pero en la mujer siempre ha sido un temazo al grado de que se les ha hecho la vida imposible cuando han cometido ese tipo de situación pienso que paralelo que estamos haciendo esto estamos con los ensayos de Teresa Bilsmont que efectivamente fue infiel y después de ser infiel la encerraron en el convento se tuvo que huir y quedó totalmente exiliada de su grupo familiar y de sus hijas entonces más o menos como ahí vemos en la realidad una Teresa Bilsmont lo que le pasó al ser infiel y acá en la telaraña está la protagonista Olivia y Olivia efectivamente es una mujer que que está engañando a su marido y que vemos que hay una crisis ahí matrimonial obviamente que da cuenta de eso que tiene que ver con este hombre que dice la maritza que dice que es mejor que no piensen tanto las mujeres y acá vemos a ella a esta mujer con su astucia también como sobrelleva esta doble vida un poco así que hicimos una adaptación de los parlamentos de Olivia así que la Mari tiene como la dificultad de que efectivamente mientras ella dice su texto su monólogo tiene a dos hombres interrogándola asiduamente sobre lo que está viviendo así que ahora voy a invitar a Mari Burroughs que va a ser a Gabriela Ruebke y va a leer a Olivia de la teladaña así que invito a la Maritza a la Pauli y yo a apagar camarita y voy a invitar a Gabriela Ruebke a encender camarita ¿estás por ahí Gabriela Ruebke? te dejamos palestra es toda tuya Miguel yo no sé nada de todo esto estoy segura yo no salí esa noche tiene que ser una coincidencia sí otra no Miguel no yo no sabía Miguel ¿cómo explicártelo? la verdad es que Miguel ¿me creerás si te digo algo? es probable que esa noche yo haya estado por allí cerca en ese barrio quiero decir no sé la calle ni el número ¿había salido a caminar? sí sola no tiene nada de raro lo he hecho muchas veces cuando ustedes dos no estaban me gusta y me hace bien antes de acostarme siempre me ha gustado caminar sola pensando sí en la noche sí parecería extraño pero es así y esa vez habíamos discutido tú y yo ¿te acuerdas? era por bueno yo estaba nerviosa sin ganas de dormir y de leer y me dolía la cabeza por eso no quise ir ni al teatro ni a la comida pensé que un poco de aire me haría bien sé que no tenía por qué ir tan lejos lo hice sin pensar salí caminé unas cuadras vi un autobús y me dieron ganas de subir pensaba llegar al final del recorrido y volverme en el mismo pero a la mitad del camino vi una vitrina iluminada había una realización miré unos minutos y luego me puse a caminar me gustaba eso de estar en un barrio distinto ¿sabes? caminé al azar y no sé cómo se me pasó la hora sí sí sé que al día siguiente te dije que me había acostado temprano pero es que no quise decirte nada porque pensé que podía parecerte mal que hubiera salido sola de noche ¿cómo encaja mi historia con el hombre en cuestión? ah bueno recuerdo que se me cayó la cartera y alguien me la recogió ¿un desconocido? no sé ¿un desconocido? sí sí sé que eso no es lo que dice el vendedor de diario pero pero él no puede decir nada solo fue un momento mientras él me recogía la cartera tal vez iba en mi dirección no sé no me fijé no no es verdad que iba del brazo mío es una equivocación miguel te repito que era un desconocido miguel yo bueno 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 ya 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 sí bien bien ya bien sí da la casualidad que conozco al hombre que me recogió la cartera es decir me lo presentaron una vez no recuerdo bien dónde creo que fue donde margó no lo había vuelto a ver esa noche él iba pasando por ahí cuando sucedió lo de la cartera me preguntó qué hacía tan lejos y y se ofreció buscarme un taxi estaba empezando a llover él dijo que podía pasar a dejarme porque venía hacia este lado sí sabía dónde vivía porque yo se lo dije y y por último no tiene nada es raro que me encontrara con si los dos me hacen preguntas al mismo tiempo no puedo contestar no me pregunten más sí me puse el prendedor que me regalaste esa noche ay Dios mío acaso una tiene que saber siempre por qué hace las cosas detesto este interrogatorio no quiero hablar más muchas gracias Mar y ahí invitamos a las chicas a conectarse de nuevo muchas muchas gracias sí aplausos no se escuchan los aplausos no pero acá te mandan muchos corazones por Instagram por redes sociales sí sí difícil ahí difícil texto sí pero qué interesante el juego el juego del interrogatorio me parece para uno como activista es un muy excelente muy buen texto te acuerdo lo comentábamos con Diana como claro es como un texto un poco complejo pero pero se dio un juego muy entretenido y y es un texto que tuvimos que analizar bastante como como mencionaba Maritza tiene muchas capas porque la psicología de Olivia tiene muchas cosas y en ese pedacito ya se ven un montón de cosas de ella y de la relación que tiene con el marido y de la historia en sí porque finalmente termina bueno después de todo esto confesando un poco porque porque tuvo mala suerte y se vieron un poco las cosas para que la descubrieran también claro y la interrogan por algo particular y empieza a salir esto otro como a la luz que no no sé si contar como el contexto de la obra en sí un poquito no contemos no contemos todo todo pero podemos escudear para la gente que claro pero en el fondo se ve envuelta en un conflicto como muy como de circunstancia dada y enredo que queda así muy atrapada finalmente termina como siento yo que era lo que hablaba un poco Maritza como como ya me libero digo la verdad y me voy que es un poco lo que empieza a pasar en el mismo texto como pero existe esta dificultad a mí me pasa que no puedo evitar hacer la comparación con una obra de teatro que tenemos nosotros en la teatral que es de Isidora Aguirre que es del 55 que se llama Carolina la Eterna Enmascarada en donde la mujer le oculta la verdad al marido y le oculta una verdad súper ridícula pero en el fondo vemos es una comedia del absurdo pero en el fondo vemos la imposibilidad de la mujer o de la esposa de decirle la verdad al marido y como por eso se vuelve como manipuladora o como veleidosa o como se muestra todo este como juego femenino como de como la mujer trata de escapar de decir la verdad porque decir la verdad trae consecuencias para su género como muy muy nefastas digamos como como de las repercusiones dentro del del matrimonio entonces existe un una violencia implícita ahí en los matrimonios acerca como de que la mujer hay ciertas cosas que no puede decir y acá siento que a Olivia en la telaraña le pasa algo similar que es como ella dice no no lo conocía no lo conocía pero después la presionan la presionan la presionan que bueno ya si lo conocía como que como que existe en el fondo ella no quiere decir la verdad pero existe una una presión masculina muy fuerte que acá son dos hombres contra ella interrogándola para que diga la verdad y en algún minuto se da cuenta de que decir la verdad es como súper aliviador también hay un proceso como de desenmascararse por eso hacía el paralelo con con la obra de la Isidora yo no sé ahí Maritza como viste tú la lectura y para nosotros para ti cuál es el el legado de Gabriela estético literario en esta hora y en las otras quizás como como lo ves tú difícil igual lo que hicieron porque tuvieron que estar uniendo los textos cierto y también difícil para para Mari el hecho de estar ahí sola recreando también al hombre a los dos hombres que están al lado a Miguel y a Pedro que están ahí los dos juzgándola y molestándola por todo creo que creo que el legado de Gabriela Rebke primero que todo es el teatro de la católica que es algo muy importante en nuestra historia y que sigue hasta el día de hoy el día ayer cuando tuvimos el live yo decía y lo vuelvo a repetir que en el programa mierda mierda que fue dado el año pasado en el 2020 en el capítulo dedicado a los teatros universitarios que es el capítulo 1 yo digo súper bien que hayan hecho el programa mierda mierda obviamente como en ningún caso crítica para eso pero a Gabriela Rebke no se la menciona ni por si acaso solamente salen los dos varones como fundadores del teatro ensayo de la católica y ella no es mencionada en el programa entonces cuando cuando uno se encuentra con eso decimos chuta como todavía seguimos repitiendo claro como repetimos y como le damos seguimos perpetuando esta misma omisión esta invisibilización entonces también ese fue uno de los puntos del por qué nosotras como NICE decidimos hacer en la evidencia como la primera antología de dramaturgas mujeres del siglo XX porque dijimos ¿por qué vamos a esperar que otras personas lo hagan? sino que lo tenemos que hacer nosotras y lo tenemos que hacer ahora ya para poder para poder dar acceso a otras personas a que tengan estas obras que obviamente no las conocemos entonces primero creo que es eso el legado de todo lo que se ha hecho o sea el teatro de la universidad católica existe gracias a Gabriela Repke eso es lo primero entonces eso es como un gran hiper no es menor y no es menor claro también creo que sus obras y especialmente la telaraña que es la que leyó la que la que interpretó Mari en la telaraña hay una hay una importancia y en los personajes que ella hace tal como tú lo dijiste Diana con respecto a la infidelidad está planteando la mujer amante como un personaje como una como alguien que está viviendo y que se atreve a tener una otra relación por fuera del matrimonio en aquella época entonces siempre hay que estar pensando como en la contextualización del remitirnos a la época en la que ella estaba escribiendo en la época en la que ella estaba viviendo creo que su valor literario ella era una de las consideradas como de que el género que trabajaba era el misterio el suspenso como una novela policial es decir la telaraña parece que fuese una novela policial como que uno va leyendo toda la obra cierto y es como oh el suspenso y que va a pasar ahora y que viene después hay una hay una estructura dramática de suspenso y de misterio como bien policiaca entonces ese género nadie escribía ese género tampoco en esa época entonces ella ese legado que tenemos ahí ese legado con sus obras también es importante que las generaciones más jóvenes de teatristas vayamos que vamos a esos textos y empecemos a montarlos empecemos a hacerlos porque no sirve mucho de que uno los lea y sí claro sirve para que uno conozca los textos y todo pero el teatro es la escena también y si yo si nosotras no ponemos en escena estos textos también va a quedar claro va a quedar en el papel entonces en el teatro tenemos varias y ahí está el legado de ella de que hay que seguir haciéndola o sea si pensamos cómo fue cómo fueron montadas sus obras en Estados Unidos y aquí no es parte de los clásicos del teatro chileno me parece terrible de que la de que la dramaturgia de Gabriela Rebke no forme parte de los clásicos de esa época de que no se conozca de que no la hayamos leído cuando estábamos en la escuela de teatro que después de que ya uno es más grande empieza a preguntarse esas cosas y no sé creo que son varios los legados que deja y estaba revisando también mis apuntes una cosa que se me había quedado fuera que ella dice que ella dice una frase muy linda y que lo encuentro también como cuando la leí me emocioné porque ella dice yo creo que estar viva es la mejor entretención porque ella decía de que ella se entretenía hasta cuando se iba a comprar una falda todo le entretenía la vida ella encontraba de que la vida era entretenida y si pensamos en su vida decimos obvio que sí o sea ella hizo todo lo que hizo claro viajera profesora claro entonces ella consideraba como que la vida que no había cosa más entretenida que estar viva entonces me acuerdo también como un legado más filosófico si le queremos llamar así como como concebía la vida ella super oye quería preguntarle una última cosa a Mari bueno Maritza nos está instruyendo absolutamente en la vida de Gabriela Repke cuéntame cómo viste ahora que ya la conocemos un poco más como te hizo algún sentido el texto que leíste y la vida y obra y el legado que deja Gabriela totalmente totalmente porque tuve el privilegio de leer también otras obras de ella de las poquitas que se pudieron recopilar me las devoré son muy como mencionaba Maritza como atrapantes son rápidas de leer porque son muy entretenidas entonces uno está así como y qué pasó y qué pasó y qué pasó y me pasa que que claro ahora que sé más de su vida está todo este tema como de la mujer de la liberación de las apariencias en sus otras obras también hay una cosa que comen como de las apariencias de aparentar o de mantener cierto estatus o de mantener ciertas apariencias que era muy de la época también entonces claro me hace mucho sentido y quiero agregar que algo que encuentro muy bonito es que claro ella venía de una familia que era muy culta y bueno y su nombre proviene porque su mamá era muy amiga de Gabriela Mistral entonces se codió con gente que estaba muy ligada a la literatura y quiero agregar algo que se lo mencioné a Diana antes que creo que es importante recalcar también además de su dramaturgia por el otro lado como su rol como docente creo que eso también hay que como rescatarlo y mencionarlo y no lo quiero dejar pasar porque a veces bueno a todos nos pasa como que el docente queda un poco de lado porque los que están bajo las luces son ya los directorios o los actores o las actrices y el rol de los docentes finalmente formarnos y son súper súper importantes a Gabriela Mistral se la conoce más generalmente por su rol de poetisa más que el rol que tuvo como docente así como para hacer el cruce y a Gabriela ahora bueno Roetke no la conocíamos y ahora la conocemos así que me gustaría rescatar como esos dos lados de ella que igual son complementarios pero pero creo que es importante también yo decía que ganas de haberla escuchado o haber visto algún video o haber estado en una clase de ella o no sé como entonces que 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 doloroso o que rabia no haber que no haya sido visibilizada antes para que ese tipo de registros no se hubiesen hecho en el momento de todas maneras además creo que no es menor que haya hecho clases de actuación pienso yo nomás cuando yo estudié teatro los que dan la cátedra de actuación siempre son hombres ahora ahora que yo sé como profesora veo que hay mujeres directoras dando la cátedra de actuación pero por lo menos cuando yo yo estuve en la escuela como generalmente uno ve a profesoras de voz como como mujeres como nuevamente como lo vocal y lo femenino ligado o lo corporal la danza pero como que la cátedra de actuación o de dirección suele ser muy masculina en Chile recién ahora yo siento que se está abriendo entonces que la Gabriela haya partido la Gabriela Roque haya partido dando cátedra de actuación en esa época encuentro que es tremendísimo dato para para la época y no menor invitar a la gente yo creo que hay que corregir la hay que corregir internet con Gabriela Roque no puede ser que en memoria chilena salga que incursionó en la poesía así como así no más cuando Jardín Solo que es su poemario es gigantesco no puede ser que cuando nos metemos a teatro del ensayo de la UC salgan todos los nombres de los hombres y no salga el nombre de Gabriela Roque no puede ser que salgan fotos falsas que no son de la Gabriela Roque a nosotros nos pasó que no que las fotos que habían estaban mezcladas con las de con las de Tenda Román de la actriz y genera esa confusión o sea yo creo que cuánto se invita a escolares o universitarios a hablar de Gabriela Roque puede cometer ese problema de confundirla de fotos de confundirla de datos entonces además ahí hay un hay un tema rectificar tremendo en internet mismo que es como la fuente más directa de información de la gente con respecto a quien fue Gabriela Roque y por eso es nuestra como invisible de este ciclo más que más hay que que reivindicar digamos ya pues queridas estamos en la hora y me avisan que ya estamos pasaditas un minuto así que nada puedo invitar a la gente a que nos siga este ciclo sigue cierto vamos con Teresa Bilsmo María Luisa Bombal Estela Díaz Barín María Bombel y que este material va a quedar guardadito también en el canal de YouTube durante lo que dure la ejecución de este fondo de fomento a la lectura invitar a que la gente comparta y hoy invitar a Mari Burroughs y a la Maritza y a la Pauli que den sus últimas palabras para despedirnos de invitación a la gente o lo que quieran recordar o enfatizar de este conversatorio que hemos tenido yo creo que la palabra para mí así que resumen todo es agradecer agradecer la instancia agradecer que se estén haciendo estas cosas que hayan mujeres maravillosas y empoderadas como tú Diana con todo tu equipo el colectivo que quieren y que les gusta y que están haciendo estas cosas a Maritza con su equipo con Nice que están haciendo estos proyectos que son preciosos y necesarios a Pauli también bueno a ustedes y agradecida de haber podido participar y por haber conocido a Gabriela porque yo tampoco la conocía no sabía quién era hasta hoy y me voy con el corazón llenito de que ahora que voy a hacer clases la voy a poder mostrar voy a poder hablar de ella y espero en algún momento poder montarla también Maritza y para cerrar ¿qué te gustaría que la gente se lleve un poco de Gabriela de tu admiración también porque yo sé que la admiras creo que la vida de Gabriela Repke fue fascinante pensándolo como mujer fue una vida muy muy impresionante por eso yo decía de que la considero como una una mujer adelantada a su época porque obviamente ella no se casó ella no tuvo hijos ella se dedicó completamente a su trabajo amaba su trabajo entonces pensar eso en en su vida profesional en cómo ella hizo logró todo lo que lo que quiso e hizo todo lo que ella deseó también es un ejemplo a seguir de parte de todas nosotras como mujeres en el fondo que uno a veces siempre como esa palabra de la postergación de las mujeres entonces es como no nos tenemos que postergar como no tiene que haber una postergación puede haber espacio para todo puede haber distintas distintas cosas que tengamos en nuestra vida distintos espacios pero no vamos a postergarnos no vamos a hacer ese rol también como en la telaraña se menciona como como Olivia ella ella misma también se consideraba como una especie de salvadora de este Jorge que era el amante porque ella consideraba de que era un niño entonces ahí también tenemos una un rol de la mujer que es que ella misma se está considerando que le puede hacer bien a alguien entonces ahí es como son esas contradicciones bellas que ella pone también dentro de su dramaturgia y creo que eso eso sería lo que más me gustaría porque como que su vida de verdad es una vida fascinante y que haya vivido casi no sé mucho más de 30 años en otro país y abriéndose camino y armando nuevas relaciones con amistades todo vivir en otro país es complejo haciendo patria en otro país que es lo más difícil de todas maneras sí y invitar ahí ojalá memoria chilena se ponga las pilas y con la con la rata es que en general en la actualización en la actualización sobre todo porque de todas las mujeres del siglo 19 que nosotros visibilizamos hay textos donde profesores pueden llegar invitar a leer en los colegios a las autoras y en el caso de Gabriela diría que es la única de este ciclo que tú no puedes descargar nada en memoria chilena sobre ella entonces ahí por eso mismo falta rectificar la información del teatro el ensayo y falta que al menos un par de obras o algo estén disponibles para uso público para que la gente no tenga excusas para leerla y para montarla a nivel escolar a nivel universitario y a nivel profesional así que súper Pauli nos despedimos ahí sí que bajen las fotos falsas para que no pase lo que lo que te pasó a ti o lo que pasó en este caso hoy agradezco a Maripza yo como lo dije en los lives anteriores no conocía a Gabriela que hasta llegar a tu al trabajo que hizo NICE Núcleo de investigación y bueno agradecer también la interpretación de Mari estuvo precioso recordarles obviamente a las personas que nos acompañaron que este es un ciclo gratuito abierto tienen tres plataformas para verlo entonces invitadísimos a seguir con las cuatro sesiones que nos quedan de todas maneras súper muchas 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 gracias a todos así que nos despedimos ahora sí que sí chao chao muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a Luz María que nos está mandando felicitaciones y que ya está haciendo el gran trabajo de recuperar el referente de su tía para que lo tengamos vivo con nosotras así que muchas muchas gracias nos vemos chao muchas gracias buenas noches gracias